Muchísimas gracias Yo me voy ¿Saben por qué me voy? Porque se me acabó el trabajo Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Aquí no hay miedo Yo quiero que aprendamos en primer lugar Gracias por ver Gracias por ver No me voy o me quedo 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 No meójá No me voy o me quedo No me voy o me quedo No me voy o me quedo